¿Le pasó algo a mi marido? Sí, señora. Al momento de querer cruzar la frontera, fue muerto a balazos por la patrulla fronteriza. No puede ser. No puede ser. Me mataron a mi hijo. Lo mataron. Mire, suegro, yo ya no puedo seguirlo manteniendo. Usted no es nada mío y con lo que yo gano en mi trabajo, apenas se me alcanza para mantener a mis hijos. ¿Por qué no me quisiste nunca, Solita? Yo nunca te he hecho nada malo. Si no se trata si lo quiero o no, suegro. Yo no tengo por qué hacerme cargo de usted. En todo caso, mejor mantengo a mis papás, ¿no cree? No, pues sí. Tienes razón. Voy por los niños a la escuela y regresando me despido de ellos. No, no, no. Mejor escríbalas en la carta y yo se las doy. No voy a querer que se despida usted de ellos y nada más los va a traumar. Están muy chavitos. Escriban la carta y vayas, ándale. Antes de que los niños lleguen de la escuela, órale. ¿Entendido? Apúrele. Así soy, Lita. Nos quedamos solos, Juanita. Nadie nos quiere por viejos. Bueno, viejo yo, tú te vas a quedar así. Siempre joven. Pero nos quedamos sin techo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Que no nos quede la cara de la escuela, no le puedo decir que te hagas otra vez. Pero nos quedamos sin techo. No, no, nuncaіл. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina